Hace unos días atrás nos enteramos de unos rumorcitos que involucran directamente a Xiomara Blandino y Berta Valle. Como ya nos quedamos con Espinita, teníamos que esclarecer de una buena vez si es cierto o no que ambas exconductoras de televisión contemplan regresar a la pantalla chica con un proyecto en conjunto. ¿Una revista matricina podría ser? Fíjate que no, hay algo que sí estamos haciendo con Xiomara Blandino, que no hemos aliado casi que de manera personal, ¿verdad? Porque creemos en jóvenes, en los adolescentes y que viene un nuevo programa que se llama Club del 14. Ya tenemos promocionales al aire y ya la gente sabe que hay un grupo de chavales que están. Entonces en eso estamos trabajando con Xiomara Blandino ahorita. Yo me estoy involucrando muchísimo, ella como directora del programa, yo desde la parte de producción. Y bueno, yo también añoro la televisión, te cuento, o sea, no descarto la posibilidad de regresar en algún momento. Por el momento no hay nada concreto, ¿verdad? No hay nada. Pero si hay ideas. Tampoco, fíjate, pues hay un anhelo, ¿no? Porque siempre creo una comunicación para el cambio social y creo que estar frente de cámara ayuda, ¿verdad? Entonces sería para mí un gran honor volver a estar en las pantallas de los televidentes, pero ahorita no hay nada planificado ni nada hecho. A pesar de habernos negado el proyecto, al menos Berta fue sincera en revelarnos el anhelo de volver a la TV. Sin embargo, ponchamos a Xiomara Blandino, quien además de confirmarnos esta noticia, añadió a nuestro segmento Información Extra. Me rumoraban que próximamente puedes tener, además de un programa juvenil, un programa donde vos vas a ser la protagonista y la host. ¿Es cierto? ¿Quién dice? ¿Cómo? Para que mires, pues, cómo somos nosotros en Ponchando, un programa en el que compartirás con Berta Valle. Puede ser, puede ser. Si funciona, será. Si no funciona, no va a ser. ¿Pero qué enfoque le van a dar Xiomara? En realidad a todo, a todos los nicaragüenses que deseen iniciar sus mañanas con mucho ánimo, con entusiasmo y positivismo.